Mi saludo a los tecanos aquí presentes, a Hugo Villarribull, a Juan Garubivich y a Denis Vargas, que son de esta casa, como lo han probado los tres, por formación, los tres, y otro también por formación. ¿Por qué? Porque estamos siempre aprendiendo. Juan Garubivich y Denis Vargas han dicho que ellos vinieron siendo periodistas de redacción y ¿dónde atendieron a ser profesores? Atendieron acá. Entonces San Marcos está siempre enseñando no solamente a los jóvenes, sino también a los que venían de profesores. Ahora, han tocado tantos temas que yo voy a querer intervenir francamente en todos, pero voy a dar solamente tres pastillitas. Una, decir que en Francia, sin excepción, todos los egresados de cualquier carrera define información pedagógica. Es decir, que un ingeniero puede ser profesor, un abogado puede ser profesor, pero los cursos están incorporados en la licenciatura. No hay que estudiar tanto, hay que estudiar poco. Y eso, ya que estamos en reforma curricular, podría incorporarse a nuestra reforma en la Facultad de Letras, que es lo que se me ha ocurrido hoy día mientras escuchaba esta ponencia. Otra segunda cosa que se me ha ocurrido, pero esta sí la tenía pensada. Sobre esta polémica de los SMS, de las comunicaciones a través de las redes, significadas, es lo que ha intervenido Denis Vargas. Como algunos de ustedes saben, yo soy presidente de la Academia Prevar de la Lengua y siempre me ponen a puros periodistas con esta pregunta de rigor. ¿Se está malogrando la lengua a través de los SMS? Respuesta, que creo que puede ser sorprendente, no se está malogrando. Y la cuestión es esta, esto viene desde muy antiguo. Los fenicios, con los que tenemos que ver por nuestro alfabeto, no tenían grafías para las vocales. Y entonces había que adivinarlas. Como hacen ustedes cuando ponen te quiero y ponen teca, el... Que adivinen. Exactamente igual. Entonces, esas comunicaciones que son grafías, no anulan lo que ha dicho Denis Vargas. Entonces, nuestra obligación como profesionales, en este caso la comunicación, de manejar sobre todo la lengua en el más alto nivel. Y aquí vinculo con otro comunicador, que es Humberto Eco. Humberto Eco ha dicho que hay tres culturas. Lo toma también de McDonald's, este teórico de los años 20. Alta cultura, una cultura media y cultura de masas. La alta cultura viene del Renacimiento, dice Eco y McDonald's, dicen ellos. Hay una cultura que hasta cierto punto imita a esta alta cultura, que es la cultura media. Por ejemplo, los bestsellers serían un buen ejemplo. Una novela de Isabela Yellen. Está bien escrita, pero no es así a mal que es cierto. Bueno. Pero hay otra cultura que es la cultura de masas, en la que estamos. Este es el tema nuestro. La cultura de masas. Que no es ni inferior ni superior a las otras. Pero donde se expresan las otras. En un canal de televisión, donde se ven programas que no queremos, de pronto aparece también la vida de Bodelea, por ejemplo. O un episodio histórico que nos interesa. Es posible para una misma persona transitar en un día por todas estas culturas. En un mismo día puedo estar leyendo un cuento de Borges, o puedo leer un texto de Isabela Yellen, o puedo ir al fútbol. Es otro tema que tendríamos que sacar aquí. Cómo enfrentar nuestro futuro futbolístico. Miren ustedes, una reunión es excelente cuando está terminando y parece que comenzará. Si no fuera por las presiones de la hora, ustedes estarían aquí capaces de seguir más tiempo. Yo felicito a nuestros decanos visitantes, pero que también son de casa. Felicito al profesor Julio Semarodio y a todos ustedes por estos 64 años. Desde 1947 existe esta especialidad aquí en la Facultad de Letras. Y yo quisiera aquí recordar dos nombres. Uno, el de Sánchez, que tuvo la ocurrencia de Roberto Sánchez. Y otro, el de Corpus Varga, que fue uno de los primeros grandes profesores que tenemos. Y yo les probaría a ustedes, jóvenes, que lo lean en la biblioteca. Por eso es tratar de un estupendo comunicador y gran periodista. Muchísimas gracias y los felicito a todos. Muchas gracias por su asistencia. A los profesores invitamos a definir a los invitados a la sala de sesión del Consejo. Gracias. Gracias.